¿Quién le ha hecho esto? 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 Ahí está ella, pero pues ella... Ella ha sido la primera que la ha sacado. No, ella es la que estaba allá. Pero ella es la que estaba acá. Ella es la primera que ha sacado. ¿Quién le ha hecho esto? 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 En el mismo local tienen agua. Ahí arriba tienen agua. Ahí tienen agua. No, no, no... Que no hay agua. Que no hay agua. Que no hay agua. Que no hay agua. Se ha asfixiado. Cuánto va tragado el humo ahí de esa bomba al aeromófilo. ¡Wow! ¡Vamos allá abajo! ¡Vamos allá abajo! ¡Vamos allá abajo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!